no hay ni policía ni nada el man está ahí todavía el man está ahí sí mira 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 ahí está está la mano el man está ahí me acabó de pasar sí está ahí me acabó de pasar está muerto está muerto marido está muerto ¿dónde está mi mirada? ¿de acuerdo? también está muerto bien x